Por otro lado, hay que hablar de la realeza, porque Kate Middleton, señores, ha cambiado su imagen y ahora luce más sencilla, pero según la prensa británica, la razón de este cambio son los celos del príncipe William, porque supuestamente se siente desplazado por el protagonismo de su esposa cada vez que van a un evento o hay, tú sabes, alguna parte social, como pensaba también su padre, un poco el rey Carlos, que siempre se sentía opacado por ella. Mira, estos son los rumores de la prensa británica, sabemos cómo es la prensa británica, a mí, para mí, ella siempre ha lucido increíble, tiene un estilo bello. No, y a esta altura, ¿cuántos años llevan ya casados? O sea, no creo que eso sea un problema, obviamente son noticias que nosotros nos referimos en base a la prensa británica, pero yo realmente esto lo veo muy fuerte, porque cuando uno realmente está enamorado, que es el caso del príncipe William con Kate Middleton, o sea, llevan años juntos, no creo que a esta altura es que venga a decir, ay, siento que me está opacando. No, 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 al final cada cual tiene su función dentro de la realeza y no creo que esto sea un problema. Pero estos son los rumores de la prensa británica. Claro, lo que dice la mala lengua y la nuestra que no se queda atrás. Exacto.